Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skylar, Nebraska. Hola amigos de Telemundo, les saluda Gaby Moreno. Les comento que llegan las lluvias para el jueves por la madrugada hacia nuestra región, para que tome sus precauciones. Las mínimas para esta noche en el área de Carning, los 50, Grand Island 51 de igual manera, Norfolk, Sioux City también en Omaha, los 54, Nebraska City, los 51 en Skullbluff, tendremos los 41 en el Chandron de igual manera. Las máximas para el día de mañana en Carning, 71, Grand Island, los 74, Sioux City, los 71, también Omaha, 74, en Nebraska City, los 70, en Skullbluff, los 67, y en Chandron, los 65. Vamos a ver el pronóstico extendido para el día de mañana jueves, máxima de 74, la mínima en los 46, hay probabilidad de lluvia para el viernes, un día mayormente nublado, máxima de 69, la mínima descenderá en los 53. Regresamos con más en Telemundo. Regresamos con más en Telemundo.